La primera asamblea que logramos hacer de juventud sindical en nuestra historia universitaria. Es decir que en principio nos llena de alegría la convocatoria que hemos tenido y la cantidad de compañeros que han decidido sumarse. La idea del sindicato es generar la máxima participación. Lo que queremos es una coordinación bien formada, bien organizada. Es decir que lo vamos a hacer con elecciones como corresponde y el 6 de septiembre va a haber elecciones para que todos los compañeros que forman parte del grupo etario que llega dentro de juventud puedan elegir a sus representantes. Y a partir de allí este grupo se sienta respaldado por el gesto y tenga la oportunidad de planificar, de proyectar, de decidir, de ser parte de la vida universitaria y del sindicato. Somos cerca de 90 o 99 compañeros. Es un padrón que tenemos que ver también la gente del interior, finiquitar algunas cuestiones que tengan que ver con la gente del interior, pero dentro de lo que es el rango de edad, hasta los 35 años somos entre 99 compañeros. Así que no quita que podamos sumar algunos de 36 que se puedan sumar. También queremos construir un pensamiento propio nuestro que aporte hacia un desarrollo, no solo de la universidad, también de la sociedad, para vernos insertos como no docentes en la comunidad riojana y qué vamos a hacer para modificar o para acompañar los cambios que se vienen dando. Esto significa dos cosas. Primero una universidad que nació distinta después del 2013, donde se rompieron los viejos esquemas hasta cierto punto, porque todo tiende a volver a acomodarse al mismo sistema y nosotros no resistimos a ese acomodarse. Y cada una de las cosas que vamos haciendo, por ejemplo esta, es para no acomodarnos al viejo sistema. Para los que tenemos memoria en ese sentido, es una gran cosa. Es decir, hoy pudimos viajar, hoy pudimos compartir, hoy nos pudimos juntar en un cine de la universidad. Antes teníamos que juntarnos quizás en la cantina, si no nos sellaban las puertas o nos mandaban la policía. O quizás afuera, en la casa de algún compañero, porque no teníamos oportunidad para sentarnos, para dialogar, porque además el diálogo, la opinión y dos o tres juntos eran ya su versión. Entonces el ataque era muy fuerte. Oye, esto es para mostrarle a la comunidad que no es más de lo mismo, que la universidad ha cambiado totalmente. ¡Gracias!